Vamos a la Calzada México-Tacuba, donde ocurrió una tragedia. Un hombre estaba sin vida en el asfalto. Jorge el Diablo Becerril estuvo en ese punto, así que vamos a ver. Otra persona muerta en la ciudad era furia. Su cuerpo quedó tendido sobre la banqueta. Este accidente ocurrió en los puentes de Tacuba, sobre la Calzada México-Tacuba. Los curiosos observaron a una persona tirada y vía telefónica. Llamaron al 911 para pedir apoyo de policía y también de paramédicos. Al lugar, arribó una ambulancia de Lerum y solamente pudieron confirmar los paramédicos que esta persona había perdido la vida. Los uniformados del sector Tacuba acordonaron el lugar del accidente. Varias patrullas fueron colocadas en el carril de baja velocidad para evitar otro accidente de esta curva a la izquierda. Los policías de investigación iniciaron las averiguaciones previas para saber cómo fue que perdió la vida esta persona. Si algún vehículo lo atropelló y huyó, no había ningún responsable en la zona. Nadie identificó a lo exceso. Que paz descanse. Yo soy el Diablo Becerril y esto es... Alex T. ¡Gracias! ¡Gracias!